En este video les voy a mostrar como cambiar el faro de su moto, ya sea una FT125, 150 o DT, cualquiera que tenga este tipo de faro, por uno que es completamente LED. Y es que una vez que compras el faro, luego te surge la pregunta si hay que hacer una instalación muy compleja, pero la verdad es que no. Simplemente hay que unir cables y eso es todo. Y bueno, este faro yo lo compré en Mercado Libre, es un faro Daymaker de 7 pulgadas, originalmente el que trae la moto es un faro de como de 6 pulgadas, algo así. Quería ponerle uno de 5.7, pero no encontré uno que viniera con todo y carcasa y pues me decidí por este, igual alumbra más dije. Para empezar hay que quitarle el tornillito que tiene aquí abajo el faro, vamos a quitar con todo y carcasa, pero pues para que se les facilite más esta instalación, primero lo hacen así y ya después mudamos todos los cables a la otra carcasa, cambiamos la carcasa, que simplemente se desmonta quitando los tornillos que tiene a los lados. Y bueno, para facilitar las cosas y que quede un poco más seguro, yo lo que hice fue reutilizar el arnés que tiene originalmente. Es decir, corté los cables que vienen directamente del faro para mantener así este arnés. Entonces les va a quedar el conector así, con un mazo de cables que va a ser azul, blanco, verde y café con una línea blanca. El verde, ese es tierra, me parece en la marca de Itálica y Honda también, no estoy seguro los demás si sea el mismo color de tierra, me parece que no. Es el único con el que tienen que tener cuidado de no conectarlo a corriente. Y para eso van a necesitar un conector H4, ya que el faro viene con una salida en H4 que es la macho, tienen que conseguir una hembra y conectarla, de preferencia que tenga estos mismos colores. En mi caso ya venía el faro con este adaptador H4 que sale con los mismos colores, es decir, sale con verde, blanco y azul. El verde, como ya les dije, es el tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a anidir los cables, vamos a conectar verde con verde, blanco con blanco y azul con azul. El color café que tiene una rayita blanca es el de los cuartos. Entonces en el faro viene aparte el aro de LED, que uno es color como ámbar y el otro es blanco. Como yo lo voy a conectar por el momento, va a ser los cuartos al aro de LED ámbar, para que yo cuando tenga los cuartos prendidos, va a estar prendido el aro así como amarillo. Más adelante le voy a hacer una adaptación para que este prenda también con las intermitentes, pero por ahorita simplemente voy a hacerlo, conectarlo de esta manera que es sencilla, sin meterme en otros líos para que lo puedan entender. Aunque si les interesa voy a poner aquí en la esquina el video de cómo voy a hacer esta adaptación para que prenda la luz ámbar junto con las intermitentes. Y bueno, pues para que quede claro vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir los cables así como les dije y aquí les voy a mostrar cómo debe quedar. En este caso yo aproveché las terminales que tenía, que son así como de tubito, como que los ponché aplastándolo con la pinza. También pues le puse termofil y al final pues me quedó de esta manera. Vemos que ya está unido con este conector y el único que queda sobrando es el de los cuartos, que es el café con la tirita blanca. ¿Qué lo vamos a conectar? A la luz ámbar en este caso. La luz ámbar es el color verde de los otros que tiene el faro así como aparte. Le puse una terminal para conectarlo por medio de este cable negro hasta el café que sobraba. Y tal vez se van a estar preguntando entonces la luz blanca en dónde la voy a poner. Pues lo que hice fue que simplemente hice un puente, este del cablecito rojo que es el del aro en color blanco. Lo puse junto con las luces bajas que es el cable blanco. Como se dan cuenta simplemente lo pegué a la terminal del adaptador del H4 y lo volví a meter en el plástico, en el arnés. Simplemente haciendo un puente. En este caso no sé si suceda en todas las motos. En primeros cuartos pues prende la luz ámbar. Luego prendo las luces bajas, prende el aro junto con tres lupas. Pero al momento de poner las altas prenden las cuatro lupas pero se apaga el aro de luz. En mi caso lo dejé así, no se me hizo algo tan relevante. Ya que no tiene mucho caso que pues esté prendido todo al mismo tiempo. Tal vez a algunos si les parezca pero en mi caso pues está bien. Que se apague el aro de luz mientras está prendida la lupa grande. Y pues cuando están luces bajas que prendan las cuatro lupas y el aro de luz. De todas formas es como difícil de apreciar el aro de luz cuando tiene las luces altas porque pues encandila mucho. Y pues como repaso quedó de la siguiente manera. Los cuartos, las luces bajas y las altas. Que como se dan cuenta ni se nota que el aro de luz está apagado. Ya una vez hecho esto pues lo único que quedaría es quitar la carcasa del faro original. Que a los lados tiene dos tornillos que son de 13 milímetros. Para que esto no se dificulte lo que tienen que hacer es sacar mazo por mazo de cables. Es decir agarran uno con todo el arnés lo sacan y hasta que vayan sacando todos. Porque si intentan sacar todos al mismo tiempo va a ser más difícil. Va a estar muy apretado y pueden llegar a cortar o dañar algún cable o algún arnés. Otra cosa bueno en si tienen una conexión H4 así como la mía que está un poco expuesta. Sería bueno que le pongan cinta alrededor para protegerlo del agua. Principalmente del agua y que quede más fijo que no se vaya a salir. Ya entonces quedaría solamente meter todos los mazos de cable en la carcasa nueva. Que no es gran cosa aquí por alguna razón no lo grabé. Pero simplemente pues van acomodándolos de una manera en que se vea bien. Que no salgan, que no queden salidos los cables. Para que también se protejan de la humedad y del polvo. A tornir en el nuevo faro. Y pues el único de que talle aquí es que como es un faro más grande. Los brackets estos donde va sujeto el faro pues va a quedar un poco abierto. No es algo que se note. Se va a reflejar un poco en las direccionales. Pero personalmente está bien para mí. No tengo ningún problema con eso. Así que pues yo lo dejé así. Entonces pues ya aquí tenemos la moto con su nuevo faro. Que la verdad cambia mucho. Personalmente pues yo diría que la hace una moto más moderna. Y en este caso que el faro es un pelín más grande que el otro. Le da un poco más de presencia. La hace ver como una moto ligeramente más grande. Yo creo que la próxima modificación que le voy a hacer van a ser las llantas. Que va a ayudar más al tamaño de la moto. No es que quiera que la moto se vea más grande. A mí me gusta que pues es una moto pequeña. Que casi casi es una bicicleta con motor. Pero el hecho de que sea un poquito más grande con las llantas. Este que aparente. Si es un detalle que pues a mí me gusta. Y aquí les muestro como se ve la luz. La verdad estoy muy muy satisfecho con este. Esta modificación. Esta mejora. Ya que todos los que tienen esta moto. O la FT-150. Incluso la DT-125-150. Estarán de acuerdo conmigo. En que pues las que trae de fábrica. Simplemente no te ayudan en nada. Y más si usas casco con visera. En las noches pues. Este. Puede resultar hasta inseguro. En la descripción. Les voy a dejar si está disponible el faro. Ya que lo chequeé hace poco. Y ya estaba la publicación como pausada. En Mercado Libre. Pero simplemente pueden buscar. El faro Daymaker de 7 pulgadas. Junto con la carcasa. Porque si consiguen únicamente el faro. Los leds. Y no la carcasa. No la van a poder poner en la carcasa original. Así que espero que te haya servido este video. Que hayas aprendido algo. Recuerda que soy Char. Y hasta la próxima.